La Universidad Bolivariana de Venezuela inaugura la primera clase del Instituto Confucio UVB Venezuela. 800 personas participaron en el proceso de preinscripción para estudiar chino mandarín en el Instituto Confucio, de los cuales fueron seleccionados 340 participantes para comenzar la primera corte 2017-1. El viceministro para la articulación con las instituciones educativas universitarias del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Andrés Eloy Ruiz, comentó. Lo que estamos es activando todo lo que es un esfuerzo de muchos años y un esfuerzo a muchos niveles para fortalecer el plano de las relaciones internacionales en este mundo pluripular en que vivimos, pero sobre todo para hacer más cotidiano en esas pequeñas cosas el acercamiento a una cultura y a una república importante como es la República Popular China. Tenemos, me informaba la rectora, hoy el arranque con tres secciones, ha sido un éxito en términos de la receptividad que ha tenido entre profesionales y estudiantes de aquí, de Caracas, que es por los momentos donde está ahorita el Instituto Confucio. Y bueno, ya estamos seguros que con la misma dedicación, con el mismo amor, con que la rectora, el vicerector, las autoridades de la universidad han tratado este proyecto del Instituto Confucio, con ese mismo amor lo vamos a tener en el año 2017 funcionando en sede en el interior del país. La rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Marian Hanson, expresó. Esto viene porque sencillamente el Venezuela, el gobierno revolucionario, ha estrechado los lazos con la China y es necesario que nuestros jóvenes y nuestra gente aprenda a hablar el chino mandarín. Pero no solamente es el tema del chino mandarín, nosotros le hemos pedido al Instituto Confucio, al embajador chino de la China, de la República Popular China en Venezuela, y a los directivos de la Universidad de Chansu y la gente de la Organización Internacional de Confucio, que realicemos también actividades culturales, porque no solamente es conocer, reconocernos como pueblos hermanos a través del idioma, sino también a través de la cultura. La directora del Instituto Confucio, Esperanza Carreta, manifestó. Bueno, la parte cultural es sumamente importante, porque no solamente, como decimos, que el lenguaje desdibuja la conciencia y forma la conciencia, la parte cultural tiene que ver con el intercambio de los pueblos, de las culturas, de la gastronomía, de las danzas, etc., que nos permite estrechar esos lazos con la República Popular de China, para que ellos además conozcan también los nuestros. Mientras más cantidad de profesores, estudiantes, trabajadores, conozcan eso, la distancia que es tan grande entre la República Popular de China y Venezuela, se estrecha cada vez más. Además, estamos cumpliendo el legado de nuestro comandante, nuestro comandante que es lo que nos dice en el Plan Patria, la soberanía del conocimiento. Y la soberanía del conocimiento pasa por conocer y manejar la mayor cantidad de lenguajes que podamos. Y en este caso, con el chino, no solamente vamos a manejar el lenguaje que nos va a permitir que nuestros jóvenes estudiantes y los no tan jóvenes logren trabajar para la producción con la ayuda de los camaradas chinos, sino que también nos va a permitir que logremos ese ideal de confuncio de la armonía del pensamiento, la armonía para la paz en estos momentos que estamos tan convulsionados y además siguiendo los lineamientos de nuestro presidente Maduro, todo para la paz, la educación para la paz, la educación para la armonía, mientras el ser humano esté en armonía, y acuérdense que los chinos trabajan con el yin y el yang en armonía, mientras el ser humano esté en armonía, todo fluye mejor, fluye el conocimiento, fluye el desarrollo tecnológico, fluye el aprendizaje, y esa es una de las grandes cosas que tiene que ver con la cultura. Y yo creo que nosotros vamos a tener un montón de actividades que no solamente sean las clases, sino que tenga también con ese desarrollo psicosocial, psicoespiritual del ser humano para la transformación, para la paz, y para lograr que nuestra revolución se mantenga forever, por siempre y me hao. Universidad Bolivariana de Venezuela, revolución del saber. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Síguenos en arroba vb y entérate de todo lo que ocurre en nuestra casa de los saberes.